hola hola mi nombre es Isel y bienvenidos a su canal crearte life hoy les vamos a enseñar a hacer este hermoso es una funda para nuestras almohadas es estilo shabby y espero les guste y bueno y sin más comenzamos muy bien para hacer las dos almohadas dos fundas de almohada vamos a hacer vamos a necesitar de algodón pero voy a doblar aquí para que se pueda apreciar vamos a necesitar metro y medio si la tela de algodón es ancha es decir no 1.50 de ancho 1.80 entonces serían como metro y medio hasta dos metros se pueden llevar siempre y cuando ustedes quieran entre más recogidos sean los rufles de que serían las arandelas más te la lleva bueno aquí también dependerá mucho el modelo que ustedes vayan a hacer porque por ejemplo solo las fundas son lo que es la funda de almohada con un metro de tela pueden sacar un juego es decir dos como lleva a dos lados pues obviamente sacarían dos de un metro pero nos falta todo lo que es el alrededor que sería un metro más dependiendo del ancho de la tela para que vayan ustedes calculando ahí bueno de ahí digamos vamos a cortar dos recándolos y podemos utilizar si ustedes quieren es opcional pueden colocarle en un encaje de algodón igual o un encaje suave al tacto porque como es ropa de cama debe de ir suave al tacto si ahí no podemos bueno si ponen un encaje muy duro muy grueso muy tosco nos puede lastimar bueno nos puede estar molestando más que nada no lastimar al momento de dormir sobre la prenda bueno de ahí vamos a necesitar que es lo que les decía en vamos a cortar tiras así de tela que vamos a dar un metro más de tiras de tela si se llevan bastante depende si ustedes van a pero en este caso vamos a usar solamente un holand o un rutler digamos una arandela alrededor pero si ustedes van a utilizar dos arandelas entonces lleva imagínense se lleva otra cantidad más en este por ejemplo aquí estaríamos hablando de 8 centímetros la arandela de aquí tiene 8 centímetros y el largo pues todo lo que ustedes puedan así vayan uniendo los pedazos y les van dando este bueno le van a hacer ya lo que es el digamos el tamaño tienen que ir igual los cortan igual para ir cosiéndolos bueno ya que tengamos aquí cortado vamos a ver es opcional si ustedes quieren porque digo que es opcional si ustedes quieren pueden dejar vamos así completamente completamente recto completamente recto así y le colocamos la arandela alrededor o si ustedes quieren pueden colocar el encaje como en este modelo que les voy a poner así o igual lo pueden hacer en cuestión de que sea por ejemplo rectángulo esto es opcional en este caso lo vamos a coser aquí y nos va a quedar bueno y para hacer la orilla primero vamos a hacer un dobladillo sencillo porque como es algodón no se deshila ni nada es sencillo en todo alrededor y luego vamos a hacer los rufles o lo que sería el recogido solamente van a ir calculando pasan la costura calculando un centímetro y pasan la costura y así va a ir entonces va a quedar así ya que esté de este modo lo van a coser aquí pero al momento de costurar lo van a hacer así del lado derecho van a pasar la costura y nos va a quedar de este modo vean 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 aquí por ejemplo ya tenemos posturado el encaje vean es suave al tacto no lastima no va a sacar ninguna colisón nada porque es algodón y en este caso por ejemplo el encaje no es 100% algodón es un encaje suave al tacto y no estira tampoco es un encaje pero es suave al tacto entonces no es encaje de algodón bueno ya aquí pueden ver como está se va cosiendo acá como les decía al momento de coserlo con la máquina obviamente van a ponerlo aquí y ya prácticamente ya está este vamos a ir cosiendo acá y en la orilla al momento de llegar acá continúa y luego doblan acá y continúa como está aquí van y les va a quedar así voy a tratar de mostrar lo demás que puedan porque la cámara no se presenta muy bien pero les va a quedar así ese tamaño que estoy haciendo es un tamaño matrimonial ustedes ya ahorita les voy a dejar el tamaño de la quinsai de la matrimonial el tamaño de las de de las fundas entonces así va no hay ningún problema si ustedes deciden que les quede completamente liso esto es opcional el encaje como les digo lo pueden colocar aquí alrededor incluso lo pueden colocar acá por ejemplo aquí que es lo que les decía pueden colocarlo aquí lo colocan alrededor o hay quienes por ejemplo hay quienes si el encaje es completo lo van colocando aquí entonces depende ahora en este modelo solo estoy usando una arandela si ustedes quieren que lleven dos arandelas pues traten de que la arandela de aquí abajo sea más grande para que les quede así y lo mismo le van a coser todo lo que le vayan a hacer a la funda recuerden que toda la decoración tiene que ser antes de costear la parte de abajo así quedaría si ustedes decidan hacer que sean dos arandelas bueno en este caso es una arandela y ahora lo que vamos a hacer es costurar ya que terminemos vamos a costurar derecho acá vamos a costurar por dentro y a la parte de aquí abajo le vamos a hacer un dobladillo nada más voy a ponerlo aquí aquí tengo una funda pero bueno voy a mostrar acá vamos a ver acá le vamos a hacer un dobladillo y vamos a colocar esto en sitio ahorita se los voy a mostrar lo voy a lo voy a costurar para que se los muestre como queda pero ya prácticamente aquí está nuestra nuestra almohada bien no está ya cumplida completa si le van a colocar alguna que diga handmade por ejemplo se lo pueden colocar en la parte de adentro o a un costado pues vamos a costurar la parte de atrás para que yo se los voy a mostrar a la parte inmigrata aquí lo voy a estirar para que se pueda ver pero es una una funda de tamaño matrimonial no es 15 años bueno así la estoy extendiendo pero obviamente es mucho más larga así es como nos queda finalmente quiero ver que se va completa de la parte de adentro ahora se las voy a mostrar pero de afuera así les debe de quedar y de adentro ya les he enseñado la costura escondida la costura escondida es así es decir pasan una costura luego lo voltean y la vuelven a pasar para que les quede así de bonita cuando es para vender yo les aconsejo esta costura obviamente traten de que cuando hagan el corte si es posible que vaya completa la pieza es decir de la parte de abajo no tenga este costura pero si es difícil porque la tela así viene pues no pero así se va de los lados ahora en la parte de aquí adentro voy a moverlo un poquito la parte de aquí adentro aquí se debe de ver así en la parte de adentro solamente le van a hacer un 10 nada más si ustedes quieren le pueden colocar otro un pequeño blanco o un perdón yo le hice un dobladillo perdón dije un 10 pero me refiero que también le pueden poner un 10 en la parte de acá aquí hay que cortar las manas orillas normalmente se pone un 10 manejen los 10 para que cuando se vea se vea bonito y ya no tenga que lucirse así que se note todo hecho más bien sería digamos cuidando muy bien lo que es los acabados esto es opcional como les menciono les puede quedar perfectamente así de hecho las fotografías que voy a tomar porque este es solamente un modelo muy rápido pero van a ser así sin nada de adorno va a quedar así sí porque es un modelo que ya ya tengo entonces así es como sería es el típico con holanes y como les digo pueden colocarle dos holanes y también se vea muy bonito en algodón en lino en estampado rayas queda muy bonito si bueno espero les guste la idea más que nada ya saben si les gusta hagarnos un like compartan suscríbanse activen la campanita déjenos sus comentarios que con mucho gusto lo vamos a leer y nos vemos en el siguiente video bye bye